Venir a la SCAT es venir a transformar vidas, a transformar sueños, a seguir a Jesús. La Escuela de Catequistas, la SCAT, es ante todo una experiencia pastoral. Como experiencia, tiene una enorme riqueza en cuanto a las interrelaciones que se tejen a nivel personal, social, comunitario, incluso interrelaciones de carácter espiritual. Pero como experiencia pastoral, significa que está mediada por un espíritu y una intencionalidad básicamente fundamentada en la acogida respetuosa de la diferencia, en la acogida de la vida de cada uno de los jóvenes que participan de la escuela. La Escuela de Catequistas También la escuela es una experiencia de carácter espiritual, es una experiencia de fe, porque nos sentimos convocados y llamados por Dios para vivir estos 10 días tan intensos de trabajo en el que hermanos, maestros, egresados, sacerdotes, compartimos nuestra vida y compartimos sobre todo nuestra experiencia de Dios con los jóvenes. Es también una experiencia de fraternidad que representa en un microcosmos la experiencia de la fraternidad universal, es donde podemos vivir y convivir como hermanos y hermanas en medio de la diversidad de las procedencias, de maneras de ser, de identidades y lo hacemos pues con un espíritu que nos une en medio de esa diversidad. ¡Gracias! 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 Y finalmente pues tenemos que decir que la escuela es una experiencia de intercambio de dones y talentos. Es realmente una experiencia que resulta siempre renovadora para los adultos que la acompañamos y transformadora para los jóvenes que la viven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!